Hola chicos, buenas, ¿qué tal? Pues bueno, mirad, vale, bueno, esta es la segunda parte, aquí está lo que hemos montado antes, vale, la cola ya está casi seca, así que en algún rato pues ya le quitaré las pletinas, se las pondré por la parte de atrás, más que nada por estética, porque no se vea como la parte de afuera va pintada, pues me da igual. Algunas cositas más que he pensado, los nidos he probado, que de aquí a la cría me falta, pero los nidos van a costar colocarlos aquí, ¿vale? Tienen que llevar unas maderitas detrás para que no se vuelquen, así que ¿qué vamos a hacer? También los colocaré algunos, y bueno, ellos se posarán aquí y los llenarán de caca, pero bueno, esto lo iremos limpiando, y cuando la cría, pues se tirarán y se pondrán nuevos, ¿vale? Pero hay que dejarlos colocados ya en su sitio, van a ir uno ahí, otro por aquí, otro por aquí, y otro por aquí, ¿vale? Van a ir cuatro, cuatro nidos, por lo tanto, cuatro nidos los tenemos, seguro. ¿Qué más? Esto, esto que estoy haciendo, como veis, ya he quitado, va a ser el suelo, ¿vale? Por lo tanto no necesita la mosquitera verde, se la he quitado, yo ya he ido adelantando, ya estoy metiéndole la malla, ¿qué vamos a hacerle? Tengo aquí de un mueble que mandé hace ya una vez, cuando tenía el otro aviario, para levantar unas jaulitas, unas patas, ¿vale? Se las vamos a poner, unas patitas, las atornillaremos, cola y las atornillaremos, y bueno, esto será el pie, ¿vale? La parte de abajo. Luego, al desmontarlo, como veis, de algunas, me salen estas maderitas, estas maderitas, que son las de cuando cierran la ventana, para juntar, me van a venir muy bien, porque para, para la parte de abajo, ¿qué vamos a hacerle? Les haremos unas puertecitas, así, haremos unas puertecitas abajo, en la parte de abajo del todo, así, mira, justo, es que además, llega entera, genial. Haremos unas puertecitas, porque de esa manera, pues, pues, bueno, para limpiar, todo lo que queda aquí pegado, aunque abajo vaya en una bandeja, pero todo lo que queda aquí pegado, hay que limpiarlo, ¿vale? Toda la caca, así que mira, no me había dado cuenta que venía justo, hay tres, genial, pues haremos las bandejas de abajo, y luego, las puertecitas de abajo, del acceso, para meter las manitas y limpiar, luego, la parte de arriba, cuando lo haga, pues le vamos a poner unas puertas de jaula, tengo puertas de antes, que tenía muchas jaulas, como las uní, ¿vale? Pues todas las puertas de a los lados las tengo, tengo dos o tres de puertecitas, es muy fácil, yo he hecho otra vez de rodaderas, he tenido una carpintería, y bueno, simplemente hay que, ya lo enseñaré cómo lo hago, pero simplemente tú colocas y cortas hacia arriba, la guía, para que pueda subir, ya está, o sea, va a estar muy bien, van a tener las puertas de arriba, puertas de jaula, para el acceso a los nidos y todo eso, abajo, esas con una bisagra, que se podrán bajar para limpiar todo lo de abajo, y en medio, me tocará hacer, pues lo mismo, pues si quiero acceder un día, coger un pájaro o algo, pues meter el cazamariposas, pues para poder acceder, pero ya no sé si hacerlo en medio, o eso quizás lo haré en un lado, para no llenar el frontal de cosas, sí, eso va a ir en un lado, así que nada, es hacer el suelo, sería hacer el suelo, quitar las mallas, aquí aún me queda esta por desmontar, ¿veis? y aquí hay otra madera, de esas, está muy bien, ya tengo una, dos, tres, tres maderas, genial, me va a llegar sobrado, bueno, sobrado así, así, pero me va a llegar para las puertas de abajo, con unas bisagras las haremos, ¿y qué más? Nada, quedará ese lado y luego pues ya miraremos cómo haremos los laterales, en los laterales es donde haré las puertas de acceso, haré una para arriba y otra a mitad de altura arriba, otra mitad de altura de abajo, pues si algún día, pues oye, tengo que coger un pajarito para hacer cualquier cosa, no lo vas a meter ahí, déjalo ahí, ¿vale? Pues nada, voy a acabar de grabar esto, el suelo, le voy a poner las patas y yo lo enseño, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno chicos, mirad, hemos hecho las patas, ¿vale? Esta es la parte de abajo, le hemos puesto unas patitas, ¿veis? Las patitas van encordadas, llevan dos tornillos, ¿vale? Cada pata lleva dos tornillos, esto ya os digo yo, que esto no se va, y más ahora cuando se seca la cola, porque le he puesto cola, mirad, le he puesto bien de cola, ¿vale? Está bien, bien de cola rebosando, me da igual, luego se le quita el sobrante y como veis lleva dos tornillos cada patita y esto irá, para que os hagáis una idea, va aquí y así ya vais viendo la forma va aquí, solo quedaría ahí, ¿lo veis? vale, pues solo quedaría lo que es el frontal la parte de arriba y la parte de abajo que la parte de abajo me va a ser más entretenida al tener que hacer al tener que hacer las puertecitas aún me queda quitar esto tengo que quitar todo esto la parte de arriba me da igual porque es meterle la malla es meterle la malla, agraparlo y ya está, cuando le quiera poner las puertecitas de jaula como ya os enseñaré como se hacen y se ponen muy bien y la de abajo es la que sí me voy a entretener que tengo que hacer la maderita cruzada y hacer dos puertecitas ¿vale? haremos la maderita cruzada aquí de aquí a allí tenemos dos puertecitas de acceso para limpiar todo lo que es esto la verdad es que me está gustando mucho yo sabía que bueno que iba a quedar algo bien por el material que tengo tengo buen material, es verdad me ha faltado para los lados pero bueno, finalmente para los lados lo vamos a hacer de chapa va a quedar bien les voy a comprar una trasera chapa de esta gordita de un centímetro y medio más o menos dos centímetros trasera de mueble de color negra como va a ir pintado negro por fuera pues la vamos a coger ya negra la vamos a poner porque de esa manera le pondremos muchos tornillos con arandelas pum 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 alrededor y le va a dar mucho más sujeción también así que y siempre me ha gustado siempre me ha gustado los laterales cubiertos ¿vale? que estén cubiertos y nada pues ahí vamos vamos a seguir con con la parte de arriba de del frontal de arriba luego voy a cambiar yo las pietinas de atrás vamos a seguir con la parte de arriba del frontal que solo es quitar la mosquitera le quitaremos ahora todas estas cosas es quitar la mosquitera y ponerle la la reja ¿vale? la rejilla y eso no me preocupa el otro es el que me va a tener más entretenido tampoco me preocupa porque vamos a tener una carpintería ¿vale? no me preocupa aunque no tengo mucho material que ya veis la pista me la han dejado y no tengo nada de material pero bueno uno está hecho a hacer estas cosas además he hecho voladera justamente cuando tenía la carpintería fuera de la carpintería tenía dos voladeras usaba unos palets como base juntaba dos palets una era de dos palets otra era de cuatro juntaba dos palets tiraba unas cantoneras para arriba las ponía en su techo y bueno hay voladeras que hacía supertecitas traba yo las llenaba de tierra abajo y lo íbamos cambiando cada equis tiempo y bueno he hecho muchas voladeras pero bueno sí que es verdad que aún no teniendo herramientas tengo muy buen material he tenido mucha suerte ¿vale? y el lateral la mejor opción que yo veo para darle mejor sujeción y que además me gusta más que este tapá es esa es coger un cúmer chapa cúmer que es los traseros de los muebles y de armario ¿vale? no ese de cartón piedra ese de de dos milímetros ese no los hay más gorditos ¿vale? de un centímetro centímetro y medio cogeremos el de centímetro y medio eso no es caro lo que son placas si no recuerdo mal de dos metros dos metros por por uno por uno o por uno treinta creo que es dos metros por uno treinta por ahí pero bueno iremos aquí al al lo diré estoy cansado necesito descansar y voy a seguir mañana ya iremos al carpintero ¿vale? ir con la circular en un momentito yo se lo marco las medidas tiramos una regleta pum se queda marcado y y él con la circular lo hace en un segundo vamos así que luego se va a traerlo así que ahora hay que llamar buscarla llamar pedirla saber que me las traen lo que cuestan y todo eso y luego pues nada la cerraremos y de momento tendremos una voladera o nos falta ver todo lo otro todo lo otro está por llegar pues nada sigo hasta ahora